Sí, muy bien, no sé bien lo que pasó, sé que estaban en una clase de educación física y bueno, resultó ser que lo han golpeado, no sé bien quién, pero lo han golpeado y le han fracturado la nariz, bueno, tuvimos que ir a Río Cuarto y bueno, lo tuvimos que operar, tuvo que operarse, estuvo en terapia y bueno, ahora lo tengo gracias a Dios en mi casa, reponiéndose, pero bueno, no fue nada grato, por supuesto. No, me imagino. Silvio, ¿qué edad tiene tu hijo? Mi hijo tiene 13 años. 13 años, ahora está en tu casa, nos decís que se está recuperando, por suerte. En este momento sí, gracias a Dios, sí, está con yeso todavía y todo, pero se está recuperando, sí. Silvio, ¿ustedes se realizaron una denuncia? Sí, mi señora hizo una exposición, una denuncia para ver qué se podía hacer o algo, pero no tenemos ninguna información ni nada, pero bueno, queríamos ver qué podíamos hacer o qué podía pasar, nada más, no queremos ningún problema. Sí, el tema es que como padres muy preocupados, ¿no? No, 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 por eso, porque lo que nos interesa es la salud de él y que en estos momentos no hemos hecho nada porque lo que nos interesa es, bueno, su recuperación y que quiera volver al colegio porque él realmente muchas ganas de ir al colegio no tiene, tiene un poco de miedo, pero bueno, seguramente va a volver y bueno, vamos a ver qué ocurre. Silvio, ¿alguien se acercó a hablar con vos, tanto de la escuela o algún padre de otro alumno que lo pueda haber agredido? ¿Recibiste alguna comunicación? No, 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 padre del otro alumno no, 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 ninguna comunicación ni nada. Del colegio sí, ha venido la directora, he hablado y bueno, me explicó que bueno, que son accidentes que pasan y bueno, cosas así, qué sé yo. Así que por ahora ya te digo, estamos totalmente abocados al cuidado de él porque, por ejemplo, anoche tuvo vómitos y todas esas cosas y por las curaciones que le están haciendo y la operación que tuvo y todo, pero realmente a mí me preocupa que él se mejore y después, bueno, en unos días veremos qué hacer. ¿Cuándo fue esto, Silvio? Esto fue el día jueves en la clase de educación física.